Fácil, fácil, fácil. A ver si te puedo seguir. Ingredientes. Una tapa de tarta comprada la vas a estirar bien finita. Para horno, criolla o caldrada. Es exactamente igual. Ah, ok. Cualquier tapa de empanada de tarta te va a venir bien. La vas a estirar bien finita y la vas a cortar en bastones. La vas a cortar del diámetro de la tarta, le sacas las puntitas y la cortas en tiras. En tiras que tienen más o menos unos 7 centímetros. Sí, más o menos 7 centímetros. De ancho. Exactamente. Estas las vas a reservar. Por otro lado vas a agarrar manzanas rojas y las vas a cortar a la mitad. Y una vez que las tenés cortadas a la mitad, si tenés mandolina, perfecto. Si no, con un cuchillito, mucha paciencia. Y paciencia, con amor y cuidado. Retirás la parte de la puntita y vas a empezar a cortar ahí bien finita con un cuchillo que corte. Asegurate de que corte bien el cuchillo. Vas a cortar así láminas bien finitas. ¿Por qué roja la manzana? Para que la rosa quede roja. Solo para que la rosa quede roja. La hacés con verde, funciona, te queda una rosa verde. Y queda rica. Queda rica, queda buenísima. Igual se puede hacer. Perfecto, es una cuestión de estética. Tal cual, solo por estética. ¿Tenés las láminas de manzana así finitas como te estoy mostrando? Sí, sí. Las vas a poner adentro de un bowl. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Esto es un secretito que te doy para que te salgan impecable. Sí, queremos secretitos. Las vas a cubrir con un poquito de agua. Sí. Les vas a poner dos gotitas o tres de jugo de limón. Sí. Ahí, para que no se oxiden. Y así te vas a ir al microondas un minuto y medio. Ah, mirá vos. ¿Por qué el secreto ese? ¿Para qué? ¿Tienes microondas? Si yo no te cuento este secreto, cuando vos quieras doblar la manzana, se te va a partir. Ah. ¿Ves? Se te quiebra. Y después no podés formar la rosa. En cambio, cuando vos las cocinas durante un minuto... Se ablandan. Se ablandan, las doblas. El que sabe, sabe. Quedan impecables. Entonces, secreto, un minutito de microondas. Muy bien. Ahora, volvemos con la tapita de tarta. La vas a poner sobre la mesada. Vas a agarrar una mermelada que te guste, cualquiera. Yo acá elegí de durazno. Tenés de frutos rojos, frutos rojos. Tenés de manzana, de manzana. La que te guste. La que te guste. Perfecto, pintamos. Una capa bien finita. La pintás. Sí. Una vez que la pintás, vas a empezar a cubrir con las láminas de manzana de la mitad hacia arriba. Perfecto. Y superponiendo, cuanto más superpuestas tengas las manzanas, más pétalos va a tener después la rosa. Qué linda. Ahí estamos viendo. Perfecto. Entonces, ahí vas. Perfecta. Una al ladito de la otra. De la mitad para arriba, con mucha paciencia. Y ahora, una vez que tenés todo, todo, todo el largo de la tarta cubierto, te vas a ir con la mitad de la masa hacia la mitad. Ah. ¿Sí? Perfecto. Ahí. Entonces, vas a sellar bien. Y ahí... Claro, la mermelada nos sirve además para unir, para pegar. Para pegar en el horno, va a hacer que quede la rosa para arriba. Arma un caramelito. Exactamente. Y cuando la sacás, queda bien armada y no se deshuema. A ver. Y ahí, doblas una puntita para un lado. Sí. Doblas una puntita para el otro lado. Sí. Y empezás a enrollar. Ahí. De un extremo hacia el otro. Bien despacito. Despacito. No puedo creer que es eso solamente. Ahí va. Una pavada. Las tenés así. Está buenísima. Mirá. Así como las tenés, tenés un molde, como tengo yo de silicona, vas al molde de silicona, que tiene rocío vegetal. Sí. No tenés molde de silicona. ¿Qué hago? Yo no tengo. Pirotín. Qué linda. Ah, sí. Un pirotín la pones adentro. Pones a hacer las magdalenas. Exactamente. Perfecto. La pones adentro de un pirotín, te vas a ir al horno más o menos. ¿20 minutos? Sí. Te vas al horno y cuando vuelven... Sí. ¿Cómo vuelven? Así. Así, así. Muy bien. Impreciosa. Las terminás con un poquito de impalpable, las sacás calentitas. Qué buena que está. Muy bien. La verdad, la verdad, la verdad, cada vez que se la juega y promete algo, cumple. Sí, señor. Un aplauso. Se merece ese aplauso. De la que ya me vengaré oportunamente. Quiero contar una cosa cortita. Sí, diga. Hoy, Claudio García Sartor vuelve a la tela de una entrevista después de mucho tiempo. Muy bien. Qué lujo. Uno de los mejores actores del teatro y uno de los grandes de la televisión argentina. Pero quiero tirar un dato porque acabo de verlo. ¿Qué? Alta facha. Epa. Muy bien. Alta facha. Yo conozco algunas que mueren por los maduros aquí en este elenco. Se va poniendo colorado. Miren ustedes cómo va cambiando el color. Tiene un rango bastante amplio. La venganza del tortazo, Kari, es esta. Mirá. Dejala en cámara un ratito. A ver. Mirá cómo va cambiando. Viene. Saquito. Canas. Está muy langa. Se muerde el labio, mamita. Labio García Sartor. Y miren cómo va cambiando de color. De una manera... Mirá, ¿cómo le cambia de color? Mirá, de verdad, cómo le cambió de color. Es una cosa impresionante. Alta facha, alta facha. Hoy reportaje imperdible si te gusta la tele, si te gustan los actores. Y aparte un tiempo divertido, vamos a disfrutar mucho. Puede ser la cena inolvidable en un ratito nada más, pero antes... Cada día está más linda la rubia. Antes tenemos que mostrar la placa, tenés que hacer esa plantita de manzana. Por favor. Para hacer estas rosas de manzanas necesitas dos manzanas rojas, jugo de medio limón, agua, una cucharada de harina, tres cucharadas de mermelada de damasco, canela opcional, azúcar y masa de hojaldre. ¡Gracias! ¡Gracias!